He empezado a saltar Uy, la familia ya va Y lo coge fuerte, va a coger la piel Y quería que me tirase con él Sandra Yo no puedo, yo no me tiro Déjame A probar a Cristina No, vámonos dos juntos Con este solo Es peor, ¿no? No, yo no era así, nada Pero espera que me voy a... Me haces un poco de miedo No, 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 no Se ha despejado todo Ay, no, Billy Pasc musica Una más 되면 阪 parte donde salió Descubre, pascaste Hay de desfuga, Ontario Más, no, no, no Repars de lá No, 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 no. Me dispara... Sí, pero no va tan rápido. Tira el tisurro. No va tan rápido. ¿Te entiendes que sea? ¿Qué es? ¿Cómo tiró ahí va a ser o bueno? Me tiró contra...